¡Muy buenas de Pixar Pato! Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Con nuestro mod de Undertale bonito Vamos a ver cómo está Si tengo la cámara un poco baja, vamos a subirla un poquito Y así Pero no, vamos a subirla un poco Vale El caso, bueno, pues vamos a darle aquí a una partida Seguimos en nuestro segundo save Antes de nada, os comento que Dark Souls En resumen, para los que no lo hayáis visto, he subido un puta mierda vídeo a este canal En plan, vídeo de 20 segundos, como diciendo, ya estaba No lo monetice ni nada Y no sé, llegaré a borrarlo en algún momento, supongo Pero bueno, Dark Souls, en resumen Ya está Disponible Y dejaré el enlace al canal Por aquí, como siempre hago, en todos los vídeos Tengo el enlace en la descripción Así que nada, si os gusta Dark Souls, sería que le he echado un ojo muy bueno He tenido buenas reviews y Tuve mi momento fangirl, porque OutConsumer Supongo que muchos sabréis quién es Me citó en un tweet Y me puso muy bueno, me puso el vídeo Y yo en plan, ¡Oh my god! Tuve un momento muy fangirl Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, vamos a jugar con yo Eh, ah, ah, ya tengo desbloqueado a Sansón That's true, vamos a jugar con Sansón Que se lo merece Eh, que es Asgore, ¿no? Pero bueno, Sansón A la izquierda tenéis las stats En la descripción está el enlace del programa De las stats Y tenéis que descargar Descomprimir Y desjecutar No, hombre Pero se ha entendido Qué tonto soy, en serio Que a mí me gusta Fuck, me han dado Bueno, y vamos a ver Qué conseguimos Las líneas son muy lentas Con Sansón Bueno, con Asgore, ¿no? Pero Pero bien, tiene además Para curarse y tal Con el botecito de corazones Aunque eso no es que sirva De mucho en el modo difícil Pero bueno, me voy Me los voy guardando Que tampoco está mal Tampoco me voy a quejar Eh, no vale la pena Gastarse nada En ninguno de estos Un pH de estos Está muy bien A ver El stats Uh, grande, tío Grande No hay ningún corazón disponible Para coger Aquí tampoco Vamos para abajo Lo que no sé No tiene lo de que si me golpean No, tiene todos los itens Cambiados El Asgore Creo que lo único que tiene Igual es la vida Con la que empieza Pero no Vale Esperemos que no me explote En la cara mucho esto No sé si acordáis Que en el run de Toriel Morí por una explosión En mi cara Lo cual tampoco es muy raro Ya en mi verdad Pasa mucho Mira este Vamos a tirar aquí El fucking sang Y a tomar por culo ¿Esto qué era? Rain shot ¿Cómo se llama? Bullets, ¿qué? Bueno, da igual Son los tacones de mamá, ¿no? Vale Eh Seguimos sin llave Así que sí que nos conviene Un poquito Explorar el resto del piso Estoy muy difícil, ¿no? Sí No sé por qué se me hacía Muy pequeño el El piso A ver ¡Uy! Que se lía ¡Uy! Mira, vamos a empezar A rellenar ya Perfecto Mira, me han dado algo Por soft steel Pues ha estado bien Ha valido la pena Esperar el resto del piso Sigo sin llave Pero bueno Yo creo que acabaré Encontrando en algún momento Ni llave ni bomba Lo cual es un poco putadón Pero bueno Mira, aquí vamos a entrar Creo yo Creo que vale la pena Intentarlo aunque sea Bueno Pues no ha valido tampoco Tanto la pena He perdido un corazón de pie entero Pero no pasa nada No pasa nada Tengo un corazón y medio Para aguantar hasta la sala del demonio Y esperemos que sea buena Y estoy pillando bastantes cositas, ¿eh? El phd desde el principio Me ha venido genial Eso también hay que decirlo Me va a ayudar un montonazo Y mañana Hostia, mañana Bueno, cuando estéis viendo este vídeo Ya será mañana, ¿no? Pero yo hoy es domingo para mí Y mañana es lunes Y empiezo ya las clases Y los lunes tengo clases A las ocho y media de la mañana ¡Guau! Qué ganas, fuck Qué ganas de madrugar de nuevo Que algunos me diréis Yo a las ocho y media de la mañana Lo que tengo yo en el instituto Ya, pero yo ya no estoy acostumbrado a ese horario Aparte que es mucho más agotado A una masterclass de... De... Cuatro horas O sea, de dos horas De algún profesor moña En fin El caso es ese Que, por cierto He pillado una llave Kitty, cling, kitty, cling A ver Ni se os ocurra acercaros Más de lo necesario Te os pongo una multa ¡Ay, Dios! Tengo ganas de estornudar Y no puedo ¡Ah! Quiero silenciar Disculpadme un momentillo ¡Uf! Que me ha pegado ahí Me ha venido todo el estornudo Y no quería que saliese Todo el audio Vaya, que os dejo ese sordo A ver si me dejan explotar Malditas bombas ¡Gracias! Además que ni lo voy a coger Por si se pierde los corazones que llevo Pues que gracias por hacerme perder una llave Juego Wights Coño Tranquila, mosca Quietar Quietar Joder, macho Cuanta ¡Oh! Gracias Cuanta vidita de gracia estoy pillando ¡Oh! ¿Qué me estás comentando, amigo? Ti, ti, ti Ti, 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 ti Y una píldora Bad gas Eso es guay Y tengo un montón de corazones, ti, 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 ti Tengo un montón de corazones en el En el coso Aparte de las llaves que he pillado que me vienen Genial Wow, quiero romper esto Pero aún no tengo bombas No sé por qué no me salen malditas bombas Por favor, bomberino Así me gusta Todas muertas ¡Vámonos! ¿Y tú quién eres? Acabara muriendo Como todos Ahí, ahí, ahí Comete el fuego Bien comido Qué grande eres Madre mía Madre mía, eres un inteligente Compañero Así me gusta, dadme vida Hostia, no me acuerdo que son, o sea, esto El pétalo eso Es la pata de Guppy, ¿verdad? Es como la pata Pero esto no sé qué es Ah, vale, es ketchup Ah Ah, es el bebé Sangriento, claro, porque si no sería la cama de hojas Y esto es Ah, mira, se sueltan los corazones Necesitaba cogerlo, amigo mío Necesitaba cogerlo No me mires, no me mires mal Pero es que La La de esta de Guppy es mucho, o sea Convertirse en Guppy significa Mucho, o sea, Guppy en Flowey, en este caso Que todavía no me he convertido en Flowey, a ver si me convierto en Flowey Asgore Sucumbiendo al poder De La de Termina Sao, convertidos en Flowey La de Termina Sao Yo, en Ander Teniente Sumer, la verdad es que me quedo también muy guapo En el orden que los tíos Es que me están gustando mucho los vídeos en resumen Más que Ya no sé lo que me decís que os gusta a vosotros Es que yo me lo paso muy bien haciéndolo A ver, tú no vas Tú no me vas a explotar encima, que no Casi Uy, qué susto me dan estos pinchos siempre, tú Hay que tener cuidado con silbar para no dejaros sordos Quietos todo ya, eh, arañita Vamos a ver si nos relajamos un poco Estamos muy nerviosas Hostia, no, tío Norl Tarara, ta, 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 ta Uh, la cap, gracias Turu, y otra llave Wow, macho, me están dando un montón de llaves aquí Vale, aquí tenemos ya Cosa material Mira, esto está muy de puta madre Vamos a una aquí Pueden salirme las bombas, digo yo Yo no entiendo De verdad, ¿os acordáis? Cuando os dije que Que esto está mal hecho de algún modo la seed Que está Planeada mal Porque es que Dios, hay rancers las que no salen bombas Pero de verdad, eh Más vida Menos mal que me la puedo ir guardando En mi botecito Soy asguore Asguarra Dios quita de en medio, bicho Oh, fuck Me he comido la sangre porque no estaba distinguiendo la sangre No sabía que sangre era buena y cual mala, tío Eso no me mola Porque quiero salir del demonio Que no sé yo si me voy a salir de este piso Pero me convendría No, pero lo hagáis para abajo Y probablemente sea para abajo ¿Por qué asguore es tan puto lento, tío? Mira, una bomba Ah, que una pena Que no la puedo escoger, ¿verdad? Pero no sé ni para qué me voy a molestar En matar a la A las de estas todavía Se mueren solas ellos Ahí, ahí, ahí Tú come fuego, come fuego, compañera Ahí, 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 ahí No Oh, mierda Me ha dado al final Pero bueno, eso no ha contado Oh, no hay mierda Oh, pero, pero, pero Si Si, 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 si Esto era que ya La llave está rara, ¿no? Pero macho Son más llaves Uf, no quiero más llaves Lo bueno es eso Que me ha dado Me ha dado la mierda esta Vale No podemos entrar ahí Ahí tampoco me la voy a jugar Entrar Al menos no por ahora Fuck Menos más que en la sala de fuego Y que yo también tengo fuego Por favor ¿Podría explotar alguna? Y no en mi cara Precisamente No en mi cara O sea, es que van a explotar En mi cara, ¿verdad? Uy, Dios mío Casi me pilla, chaval Joder Explotando ahí todo Vale, tengo que tener cuidado Que no me toquen otra vez Strength Esto me puede venir muy bien Para luego Para luego Eso es para luego Oh, fuck Estos muertos Pero yo me he quedado Sin corazones azules Y eso no me mola nada Tenemos que matar Tengo que abrirme paso Primero los verdes ¿El de arriba es verde o no? El de arriba es verde también, sí Verde a su lado Nor Quieto Hay que tener un montón de cuidado Con esta gente, tú El de Pills Me la juego Oh, fuck ¿En serio? No sé si esto es bueno o no He perdido la strength Pero La cap Eso es un montón de mierda Súper random Vamos a reventar al tonto este ¿Verdad? No sé si quiero bajar tan rápido, tío Fuá He perdido una sala del demonio ¿En serio, tío? Me cago en todo Sí, ahora tengo 100% de probabilidades Pero Cursos de blind Me cago en la Me cago en la hostia Necesito corazones azules Que asco las maldiciones, tío Ojalá tener la vela negra Veraner está muy, pero que muy bien No, por lo menos tengo bombas ahora Que antes también tenía, ¿no? Pero he ido usando Bueno, esto no debería ser difícil A menos si se matan ellos solos Vale, hay una píldora Me conviene acercarme a ver Y es un Infestil Pues nada, si encuentro caquitas por ahí Me va a venir bien usando Ahí estamos ¡Uh! Gracias Pues he perdido una sala del tesoro Y no sé yo Si era buena o qué ¿Sabes? Tengo un problema Esto jugar será muchísimo Yo me estoy jugando a que me explote en la boca ¡Guau! Un cuidado, un cuidado ¡Oh, mierda! ¡Cuidado! Vale Eh... ¡Puf! Para abajo, derecha Supongo Es que voy to lento Y me pongo súper nervioso Casi me das Ahí estamos, hombre A tu lugar Donde te corresponde El máximo del contenedor de corazón Era cuatro ¿No era seis? Bueno, seis A lo mejor es que son el resto de armas que había Y yo me estoy confundiendo un huevo Who knows Fuck Fuck, 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 fuck Me ha mandado, tío ¡Aaah! Puedo más o menos sobrevivir Pero sobrevivir no me basta Quiero... Quiero ser fuerte Tío, tío Podéis no correr como unos desgraciados Hostia, me cago en mi vida Estoy haciéndole imbécil Pero sobremanera ¡Otra llave! ¡Otra puta llave, tío! ¡No quiero más llaves! Pero si es que ni la estoy usando Déjame en paz Bueno, por lo menos vamos a entrar a la sala de la tienda A ver qué mierda Y total Bah, por supuesto, grid Ni siquiera puedo donar a la maldita máquina, tío Me cago en la madre y me he parido ¿Cómo has pasado el fuego? Y me da... Y me da... Es que mira, con la madre y me he parido De verdad ¡Hombre! Eso es útil bastante ¡Hombre, gracias! Ya no me hace falta, precisamente Pero bueno Voy a reventar esto igual Tampoco me han dado gran cosa, ¿eh? No sé Esto va a ser una putada muy gorda No quiero perder el corazón negro Quiero aguantarlo hasta... Hasta de todo Vaya Es el de abajo ¡Mitre! ¡Hombre! Eso está bastante bien Corazones azules a hierro ¿Me equivoco? Coño, está todo y el pequeñín ahí Está el puto enano, ellos Que tú lo ves y dices Oh, vaya mierda Y te quita todo el puto corazón entero Igual, ¿sabes? Dios, no sé cómo estoy esquivando Pero te quieren morir ya, bicho asqueroso Gracias Vamos a ver qué tiene el boss para mí Bueno Me da Voy a sacarle una daña aquí No sé por qué Podría salir fuego alguna vez ¿Quién sabe? ¡Oh, mierda! También podría no ponerte atrás de una maldita Vale, me parece bien Ahora sale fuego por todos lados ¿Eh? ¡Fuck! ¡Ay, se murió el nota! ¡No! No me hagas esto, tío La caja Bueno Así por lo menos El piso siguiente Ya este piso lo tenía perdido Pero por lo menos el siguiente Tengo la posibilidad de salvar el tesoro O sea, el demonio Vamos a ver qué tal se da Ya ves tú Vale, te voy a contar bien la vida que tengo ¡No! ¿Hace que os parió, tío? Me hagas ir en paz He perdido el corazón azul, eh Probablemente entero, ¿no? Porque eso he quitado uno de vida enterito Ahora, ¿cómo recupero? ¡Hombre! El Mi 3 El Mi 3 es lo mejor que hay Os lo juro El Mi 3 es amor O sea, el Mi 3 es Coño Pues vale Pues adiós Compañera máquina Gracias por morir Por favor Apartaos de mi maldita vista Porque me vais a explotar en la boca Y no va a hacer ninguna gracia Yo solo quiero Mi sala del demonio La, la, la Por lo menos tengo el maldito Mi 3 Entre el Mi 3 ¡No, tío! No, por favor Que sí, que es muy bonito ¡Oh! ¡Qué, qué, qué grandioso! ¿Verdad? Grandioso momento El de la mierda, arco iris ¡Alejaos de mí! No quiero que me explotéis en la maldita cara ¿Vale? El medallón de corazón es que ni me acuerdo lo que hacía allá A ver Necesito corazones Que si hago así no funciona, ¿no? Vale Me molaría un huevo si funciona Es que esta clase de Sara son horribles, tío Tengo unas lágrimas bastante, bastante mierda además Que sí, que tengo un poco de daño y tal Pero eso no sirve de nada Uy, 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 uy Eso no me ha dado de milagro Eh, le estoy dando a alguien yo, por casualidad ¿Dónde están lágrimas tan lentas? Imposibru, vaya Imposibru Hostia Que yo, que es lo que yo diga Estos bichos ven un poco, ¿eh? Cuando te acercas sí que se giran Que no tenéis malditos ojos Que por qué me veis Que no tenéis ojos Que no mintáis Embustieros Hostia Buena sala Buena sala, ¿sabes? Me parece genial Pero vaya No me hace ninguna gracia Coño Uf, en la cara Pero corazones azules de la mansalva Dame, 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 dame Oh, doble, doble ahí Uh, doble o nada Por favor, no seas ultra gris Y yo, ¿quieres coger el corazón lentor? Va a ser ultra gris, ¿verdad? O sea, perdón Super gris ¿Te imaginas ultra gris aquí por toda la cara? Y en plan Gracias Y me hunde el pecho Pues no me empiezo a hacer daño Porque me voy a enfadar Cuando empiezo a hacer daño Me voy a enfadar Hostia 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 Ya, ¿eh? Todos nos calmamos Ha dado dos golpes Supongo que habrán sido Un par de mierdecillas No, no, no molesta mucho Vale, aquí está el boss Y vamos a hacer esto bien Eso va a ser un problema Eso va a ser un problema Pasarlo luego sin que me den No creo que pueda Pero bueno, vamos a ver si hay una sala Secreta aquí No Y vamos a por el La sala Del tesoro Oh Gracias Hostia Hostia Madre mía Y el mitre Uh, que grande eres De verdad Y yo, de verdad De verdad Macho Es que con las velocidades que llevo Soy lentísimo ¿Y qué le hago? ¿Qué le hago? Para Para solucionar No puedo hacer nada No me toca nada Pues me jodo Se ha muerto Por separado El cuerpo de la cabeza Tiendo en cuenta Que hago maldito daño de fuego Vale Me parece bien Me dejas ahí en paz Y ya está Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Os morís todos Y ya Gracias Hay una llave Que paso O sea Paso Tan fuerte No hay ningún logro Porque Al final verás tú La tontería No hay ningún logro Por coger llaves ¿No? Quieto ahí Me cago en todo Vamos a llevarnos esto así De extra De verano De la once A las tijeras paso Vamos a entrar aquí Eso sí Puede que me quede Sin borrach Pero es que no tengo Nada de borrach Bueno Ah no Me creía que era otra cosa ¿Qué más entonces? Ah es lo de freezing Me creía que era Vale Este es el freezing Ahí El mom's contact Pues tengo varios Ítens de mamá Me falta uno Para convertirme en mamá Que aquí no sé Que será mamá Pero bueno Llegaré al Al borrach Tengo un minuto Más o menos En cuanto llegue Me faltará más o menos Un minuto Para pasarme Eso El problema Es que ahora Me voy a hacer daño Y eso no me mola Ni un pelo Me lo voy a comer Sí o sí Uy Vamos a tirarnos Esta mierda Hostia sí Hostia sí Con mucho cuidado Muchísimo cuidado Hay que intentar Dejar el fuego En todos Me ha pisado Me ha pisado Que no me den Ni un poco más No sé cuánta vida tengo He perdido la cuenta Tío Vamos No Por la espalda Disparito por la espalda Tío Me ha jodido Bueno Las primas Demasiado lentas Para que esto Me rente Todavía no me han Dios Oh Something sticky ¿Por qué? Porque matará Todo lo No sé No sé por qué lo he hecho Pero vida Y Vamos a entrar Por las reyes Me la juego Si bueno me da igual Ya he desbloqueado algo Ya sabéis que Me la suda A ver Tampoco es que lo vaya a hacer Vamos a ver qué hay Eso sí Eso hay que darlo claro Por esta mierda No hago el borrash O sea Estamos de puta coña Por esta mierda Que me han salido Y no me voy a jugar A hacer borrash Pero el bebé Mosca Ese sí que me va a venir muy bien Buah Pues iba justo ya ¿Eh? Están protegiéndolo Tío Están protegiéndolo Uff No podía pillarlo Y para allá Mosca de mierda No podía hacer nada Tío Me mola Ir quemando a la peña Y ahora ya Que he pillado algo Más decente En la sala de demonios Yo creo que puedo tirar bien Pues yo creo que puedo matar Así creo que puedo matar Al feto ¿Vale? Creo que puedo Vamos a ver Ahora mismo tengo como Siete corazones de vida ¿No? Porque tengo El cacharro este lleno Buah Soy lentísimo Pero me parece que puedo Ahora sí que Uy Ahora sí que tengo cuatro Cuidado con la sangre Roja de esta gente Malvada Oh fuck Lo de las moscas Me ha venido muy bien O sea Menos mal que me lo he pillado Me alegro mucho Bueno Tengo un run de estos Normales ¿No? De lo que se dice No vas narrow Pero llevo con cosas De supervivencia Que son Decentes Vamos a decir Decentes Dentro de lo que hay ¿Vale? Que no está nada mal Lo que me ha tocado Así que guay O sea Hay una combinación Con la que puedo sobrevivir Supongo ¿Han muerto? Muere He dicho He dicho que muera Vale Tenemos más vida Por si la necesitamos luego Vale 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 Y esquivando Como un máquina Vamos No me preguntáis Por qué soy tan puto amo No lo sé Tío No sé por qué soy tan puto amo Este juego Nací Nací sabiendo jugar Ya O sea Y Dark Souls Antes que dije lo de Esto ya no es coña ¿No? Pero tampoco quería ponerme a fardar En el vídeo Yo me pasé Dark Souls Súper fácil En plan A ver more Todo el mundo tiene una muerte Reglamentaria en Dark Souls ¿Vale? Todo el mundo empieza Y no lo pillé al principio Y la lía Pero yo Empecé a jugar Jugué como media hora O una hora Me fue muy mal Y luego empecé de nuevo Y me fue genial O sea A nivel No sé En Dark Souls 3 Habré muerto No sé Ya va después Vale Se asume que ya sabe jugar A lo mejor Al uno y tal Pero Espérate que lo mato ¡Oh! ¿Sala de demonio? No Pero vida Legendary Hero Pues a lo mejor Me sale La sala A ver Esto era la carne así ¿No? A lo mejor me sale la sala En el siguiente piso La sala de demonio Y puedo ir a por Satan Bueno el caso Que Que no me costó mucho Realmente Que el juego Es lo que Dije en el vídeo Para lo general Ya he visto Y a verlo por favor No tiene precio Al final hago una Reflexión bastante épica Épico fantástica Pero El juego Simplemente te pides Que juegues Con subnorma Mientras sigas Tu subnorma Te debería ir bien Por cierto Ha explotado Esa lágrima Y ha dejado Dios Acaban de dar Un calzón doble Aquí esta gente ¡Oh! ¿Tú dónde has salido De gracia humana? Vienes a morir todos Venga Hasta luego Creo que tengo Todos los personajes No ocultos Desbloqueados ya ¿Verdad? Sería bueno Es que todavía No puedo ponerme Hasta que no desbloquea Adelante Y vaya con Isaac Con Friz Que en este caso No puedo desbloquearme A Lost Así que tendré que mirar Que eso Que el juego No sé Yo habré muerto A lo mejor en Dark Souls 40 veces Y ya os digo 40 veces no es mucho No sé por qué estoy haciendo Esta mierda En esta dirección Pero bueno Si hombre Si hombre Si hombre No sé Bueno 40 veces A lo mejor ha sido mucho Pero 40 veces Con el DLC incluido En todos En todos Mis Mis playthroughs Me refiero Y la mayor parte De las veces Ya os digo Que se muere Contra enemigos Los bosses Ni te matan No sé Es un juego muy especialico Como te confías A la mínima Como te metes Contra más de 2 O 3 enemigos Hay que tener mucha paciencia También para jugarlo Bueno En algunos lugares No Y ya depende También la build Que lleves Pero yo juego Una build Muy de paciencia Luego en el Dark Souls 3 No El Dark Souls 3 Me lo estoy pasando Más agresivo También estoy pasándome Dark Souls 3 Bloodborne Lo cual es un error tremendo Debo hacer un vídeo Sobre ello Y Tío Es que Es horrible Porque el Bloodborne Es mucho más rápido De lo que estoy acostumbrado Dark Souls Y funciona todo muy distinto Te obliga El juego te obliga A ser rápido En el Dark Souls Te obliga un poco más A mirar Y en el Bloodborne No En el Bloodborne Tírate para adelante Porque como no te tires para adelante Este puto loco de bicho Te va a empezar a hacer Golpes en toda la dirección Y te va a hundir La puta que es cabeza O sea Tú ve Tú ataca Y luego pregunta Golpea primero Y pregunta después Qué fácil ha sido esta mierda ¿No? Han ido todos andando Y se han comido el fuego ¿Verdad? Porque me parece Que eso es lo que ha ocurrido ¡Uh! Otra roca marcar ¡Fuck! Vaya toña me has dado Amigo Madre mía Estoy viendo todas las rocas Marcaras de repente En el fucking core Mierda Que me ha dado Ah La pringue asquerosa Que suelta Que si que no me doy cuenta Os lo juro Tengo bastante vida Ahora mismo Lo cual está bien Acabará Acabaréis muriendo todos Lo sabéis Solo tengo que daros una vez Para que os quede La mierda esta De bufo Ah mira Lo he petrificado ahí Se ha muerto de hecho Nice Derecha o izquierda Abajo que diga Ah Derecha Acerté Vale Cuidado 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 Que las cacas estas son peligrosas Me cago en la madre Que me parió Que me he comido una caca rosa Porque no la he visto Por el color Tío Del mapa Vamos a ver Vamos a ver Venga Creo que puedo Creo que puedo fácil Además Porque cuando empiecen a explotar Aquí las cosas Ah pues no se las come Bueno Tampoco es que me haga falta Se las coma Ay 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 Explota algo Explota algo ahí debajo Fuck Vale a ver Le voy a ir a por la vida Tenía un fuego debajo Y se le ha ido Creo tío Bueno bueno Creo que podemos Creo que podemos A ver si consigo petrificarlo Vale Ahora mismo no puedo petrificarlo Ah Dos golpes me quedan Vale Va a empezar a girar En cualquier momento Porque no puedo petrificarlo Ya tío Esto porque no gira En ningún momento Cuidado Muchísimo puto Cuidado tío No sobrepasarse Oh ahora En serio Petrifico ahora Cuando hay bichos Dando por culo en medio Vamos Venga 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 Con suerte Me da hasta Para entrarle Con la entrada Guapa Si señor Si señor Espérate que me de Ah no ha salido Sala del demonio Era muy poco probable 0.50 Vale Eh nada Vamos a entrar bien Vamos a entrar ahí Con la bomba No He entrado ya Oh pero me he empujado Me he empujado Válido 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 Bueno ha sido medio válido Entonces sin querer Le he tocado la caja Bueno que toca ahora Me quedan una o dos victorias Al corazón de Madara Para desbloquear ya por fin A Eh Satán y todo eso Oh El fetus sin hallar Ya puedo hacer el El desafío Del doctor fetus Genial Midboy tío Venga Dame mi Cute baby Fetus sin hallar Ha aparecido El challenge Demoman Que es un coñazo Ese desafío Por favor Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario 5 o 6 logros Que hemos sacado esta partida No está mal Vamos a ver cuántos llevamos Con tranquilidad Me estoy sacando La verdad es que no tengo ninguna prisa 85 Y ahí 200 y pico Todavía me queda Vaya Y nada Si os ha gustado Dejad un like Y un comentario Creo que ya lo he dicho Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro Cierro Cierro